El imperdible bag de Becerra en gente. Un día de semana, María Becerra, 22, llegó a las 14 hs al segundo piso de una antigua fábrica textil del barrio de La Paternal acompañada por varios integrantes de su equipo. Lucía un conjunto color camel y se mostraba como ella misma luego definiría activa como una chispita. R.R. A su alrededor ya estaba dispuesta una mesa con alimentos veganos, dos percheros con múltiples prendas en tonos plateados y negros. Un espejo de pie, y diversos accesorios y botas para cuando llegase el momento de comenzar el shotting de fotos. R.R. Pero antes, y durante poco más de una hora, ella se sentaría en una silla de madera donde la rodearían tres mujeres, su maquilladora, su peinadora y la periodista de gente R.R. bebiendo de absorbos proteína de frutilla de Charcet igual a UTF-8 un vaso térmico con la inscripción La vida es bella. La argentina que cantó sobre el escenario de los Grammys se entregaría a una charla sin tabúes que hoy se ve reflejada en nuestra edición mensual e impresa. Para esta nueva edición de gente, la artista Silvia Cordero Vega creó un lettering especial que describió del siguiente modo, con María Becerra use unas plumas rotas, quebradizas y desvencijadas que dejan rastro de algo muy sanguíneo y poderoso, pero también frágil. A veces las letras logran cierta acuosidad, otras enmarañarse como una tela araña. En todo caso, son marcas de audacia, dulzura y fortaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!